Hoy, como manifiestan ustedes, partió la mediación obligatoria por parte de la empresa y los trabajadores. Comenzó a las 11 de la mañana, debemos reconocer y plantearle a toda la comunidad que se avanzó bastante y bueno, de perdurar la negociación así como está, yo creo que deberíamos llegar a buen puerto.